Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, que suena, 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 que suena Pero no tengo, y sé que pero no tengo, porque mi suerte no llora, porque mi suerte no llora Pues que mi suerte no llora, pues que mi suerte no llora, que el silencio me digila, que el silencio me digila La dicha solo se hicieron, la dicha solo se hicieron, para que no soy feliz, para que no soy feliz Pero yo como infeliz, pero yo como infeliz, la dicha de dicha fue, la dicha de dicha fue Me dejó pedirle mi hija, me dejó pedirle mi hija, mañana por la mañana, mañana por la mañana Donde no sepan de mi hija, donde no sepan de mi hija, te averiguendo vivir, te averiguendo vivir Y las palmas, y las palmas, y las palmas, a mi bol que suene, que suene, que suene Así, así, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito La dicha solo se hicieron, la dicha solo se hicieron Para el que no sea feliz, para el que no sea feliz Pero yo como infeliz, pero yo como infeliz La dicha de dicha fue, la dicha de dicha fue ¡Oígale! ¡Oígale!